Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y el presidente Luis Arce Catacora, en las últimas horas, ha señalado de que el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, sería uno de los principales opositores a su gestión de gobierno. Estaremos ampliando esta y otras informaciones. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. En una rueda de prensa, el presidente Luis Arce Catacora ha reiterado su preocupación por la forma de actuar del expresidente Evo Morales. En criterio del primer mandatario, Morales se habría convertido en uno de los principales opositores al gobierno. El ministro de la República va a inaugurar y dice textualmente... Mientras tanto, Evo Morales le ha respondido al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por sus insinuaciones con referencia a la construcción de la carretera que pasa por un sector bastante complicado. Hablamos de El Sillar. El ministro de Obras Públicas va a inaugurar y dice textualmente... Esta obra es de tres años de lucha de David. Viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor ha reiterado su propuesta para que se norme el flujo de dólares en diferentes entidades financieras del país. Por declaraciones de la propia banca han señalado de que la entrega de dólares por parte del Banco Central es regular, es normal, como anteriores gestiones. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, asegura que tiene información de que el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, estaría en la lista de ascensos de la institución Verde Olivo. Estaremos con más detalles con referencia a esta información. Y en las últimas horas el procurador César Siles identificó al menos seis contratos en su criterio irregulares en la gestión de Wilfredo Chávez. Este ha respondido a través de su cuenta de Twitter y ha señalado que todos los contratos y sus actuaciones estuvieron respaldadas por el presidente Luis Arce Catacora. Vamos a estar hablando sobre el criterio del ministro de Justicia, Iván Lima, con referencia a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional de ampliar la vigencia de sus funciones. En tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional no elija a nuevos representantes. La Constitución nos habla de un plazo de seis años para el mandato de los magistrados y consejeros. El plazo vence el 31 de diciembre. Y las pugnas internas dentro del MAS continúan. Diputado Héctor Arce acusa a Hugo Moldis de utilizar sus influencias para conseguir publicidad del Estado. Y de su socio, aparentemente, Roberto Castro Mojica Suárez. Son los dos dueños, ¿no? De este periódico que obviamente nadie... Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descarta proceso contra el coronel departamental de Santa Cruz. Hablamos de Eric Holguín y ha señalado de que este es un buen talento dentro de la policía boliviana. Represar de forma violenta por la fuerza al interior de la Fuerza Especial. Pues recordemos que luego de un incidente con el capitán Lara, este habría procedido a pretender apresarlo. Sin embargo, las imágenes que fueron reflejadas por los medios de comunicación han generado una serie de reacciones en la opinión pública boliviana. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha reiterado que el expresidente Evo Morales tiene mucho que ver con un contrato que se habría realizado en su gestión de gobierno para la construcción de la carretera en el sector del Silla. En las últimas horas se han expresado algunos parlamentarios con referencia a la ampliación de mandato de algunos miembros del Poder Judicial. Un sector de los parlamentarios del ala arcista han respaldado la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional. La coordinación con las fuerzas políticas no va a querer prorrogarse el fiscal general. El fiscal general cumple en septiembre y en septiembre se tiene que ir. Diputado, entonces, ¿se puede entender que la facción arcista, así que se va en el término, no va a activar un juicio de responsabilidades contra los magistrados? No, no vamos a activar ningún juicio de responsabilidad. Gonzalo Chávez se pregunta cuáles son los parámetros de la firma de un convenio del Estado boliviano con una empresa estatal rusa por 450 millones de dólares para la explotación del litio. Amigos, quédense con nosotros, estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Claro que sí, como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, el presidente Luis Arce Catacora ha realizado declaraciones que han generado bastante polémica en las últimas horas, pues ha reiterado su preocupación por la actitud del expresidente Evo Morales, a quien lo ha identificado como uno de los principales opositores a su gobierno. De esta manera, Arce Catacora reiteraba de que existen declaraciones que son bastante fuertes en contra de su gestión gubernamental. De igual manera, el presidente, en un contacto con los medios de comunicación, ha reiterado que Bolivia tendría estabilidad económica. Declaraciones que han sido duramente fustigadas por algunos sectores de la oposición en Bolivia. Presidente Arce Catacora ha señalado que en el país existe bastante flujo de dólares, por lo cual esto sería preocupante, según el primer mandatario. La adecuada inversión en exploración en esta actividad. Los campos que se tenían en la aeroportuación y la deuda también. También hizo referencia a un incidente que se desarrolló en pasadas horas en el departamento de Santa Cruz, donde se vio involucrado el comandante departamental de la policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín. Pero entiendo también que el comandante ha pedido disculpas a la población, creo que lo corresponde, siempre hay exabruptos, lamentamos la conducta de él, pero entendemos. De igual manera, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró de que no existen argumentos para procesar a Erick Holguín. No solamente a ellos, sino también a sus familiares, agrediéndolos, incluso físicamente. Lamentablemente, el comandante departamental de la policía boliviana trató de arrestar a esta persona que se encontraría amenazando a los funcionarios policiales que se encontraban en el lugar. Sabemos que no es la forma, la forma de actuar del comandante departamental Holguín. Felizmente, es la primera vez que él realiza este tipo de actividades, no tiene una conducta. El ministro de Gobierno ha asegurado que se sancionaría al coronel Holguín con 48 horas de arresto. Pero luego del incidente, este dio una conferencia de prensa en el cual ha intentado explicar lo que ocurrió. Según el senador Leonardo Loza del Movimiento Socialismo, el nombre del coronel Erick Holguín estaría en la lista que debe ser tratada en el Poder Legislativo para que se pueda analizar los ascensos en la policía boliviana. El coronel Holguín, de lo que voy a hablar, tenemos información. Yo creo que eso es inaceptable. Un coronel de la policía. Varios políticos también han hecho referencia a lo ocurrido. En el lado de los opositores, podemos resaltar el criterio de la senadora de Creemos, Centarrec, quien cuestionó el actuar del comandante de la policía departamental de Santa Cruz. Según la parlamentaria, este debería renunciar a su cargo. Bueno, lo que he podido ver ha sido a través de los videos, pero lógicamente que es una situación de una persona salida totalmente de su función. Vamos a más informaciones. Esta vez vamos a hacer referencia a lo que dijo el presidente Luis Arce Catacora en una conferencia de prensa. Aseguró que el país tardará unos tres a cinco años en recuperarse del déficit que se tiene en cuanto a los hidrocarburos. De igual manera, aseguró que le habría comunicado al expresidente Evo Morales su preocupación porque las reservas de gas se habrían caído. Entonces, Arce Catacora ha señalado en las últimas horas que alertó a Evo Morales sobre la caída del gas desde el año 2014. Pero sus reclamos no tuvieron efecto. Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, continúa trabajando en inmediaciones de las instalaciones de esa entidad. Pues dice que hasta el momento no se habría solucionado el conflicto que existe con la directiva paralela de esa institución. El diputado del ala Evista Héctor Arce ha denunciado que Hugo Moldis se habría beneficiado con la pauta publicitaria estatal en sus medios de comunicación. El parlamentario ha señalado que los contratos con Hugo Moldis son millonarios y que otros medios de comunicación con mayor audiencia no tienen el mismo tratamiento. Janine Áñez ha pedido a los representantes del GIEI que están en nuestro país que se pueda incluir en el proceso de investigaciones al expresidente Evo Morales por los sucesos del año 2019. Tenemos más informaciones. Esta vez vamos a hablar sobre el diputado arcista Rolando Enríquez Cuellar, quien defendió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y dijo que de ninguna manera correspondería juicio de responsabilidades. De igual manera, varios medios de comunicación han reflejado el criterio del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre este tema. Lo que debe hacer el país y la Asamblea Legislativa es respetar la Constitución. La Constitución nos habla de un plazo de seis años para el mandato de los magistrados y consejeros. El plazo vence el 31 de diciembre y por lo tanto cualquier ley que amplíe ese periodo por más allá del 31 de diciembre sería inconstitucional. Lo que más demorado y que necesita darles respuestas a ese dolor y ese sufrimiento es el de la justicia. Y lo conocemos, lo sabemos, en un momento de vital importancia para el país. En cuatro meses el ministro de Justicia, Iván Lima, cambió de versión sobre la ampliación de mandato de los magistrados. En octubre afirmó que la prórroga es inconstitucional y este miércoles aseguró que los cuatro poderes del Estado deben seguir funcionando en nuestro país. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, ratificó su propuesta de que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaje una normativa para que las entidades bancarias informen a la ASFI y al Banco Central de Bolivia sobre el destino de los dólares que reciben del exterior de nuestro país. Un reclamo de sus clientes, ¿no? ¿Quiénes son sus clientes, importadores y exportadores, a quienes estarían entregando estos dólares? Pero no hay una información respecto al destino de los dólares que reciben del Banco Central. Cambiamos de tema, algunos líderes de la oposición han presentado una denuncia en contra de varias autoridades del Poder Legislativo por no viabilizar la realización de las elecciones judiciales. Los opositores han reiterado de que harán un seguimiento minucioso a la denuncia que fue presentada. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se ha enfrascado en un debate a través de las redes sociales con el ex presidente Evo Morales sobre la construcción de la carretera en el sector del Sillar. Escuchemos en principio qué es lo que decía Morales con referencia a las aclaraciones que realizó Montaño en pasados días. Lo que se preocupa es que el ministro de Obras Públicas va a inaugurar y dice textualmente esta obra es de tres años de lucha de David. Ah, a una semana o diez días se derrumba, ah, es obra de Evo. Qué moral, qué ética. Luego de estas declaraciones, Montaño convocó a una conferencia de prensa. Li Wei de la empresa china Sinoidro Corporation Libre. Aquí está, se lo muestro, este segundo contrato para que realicen la carretera doble vía bombeo para Tuan y Melga, Colombo y Villa Tunel, al cual usted me presionaba para que se continúe este contrato. Esa es la respuesta del ministro de Obras Públicas a el expresidente Evo Morales. Y Carlos Mesa ha utilizado sus redes sociales para expresar su malestar por la ampliación de mandato de algunas autoridades del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional acaba de darle un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución. Ha decidido autoprorrogarse en un mandato que, de acuerdo a la Carta Magna, termina el 2 de enero del año 2024. Abogado Jorge Valda ha señalado en las últimas horas que se habría otorgado un beneficio a César Apasa, el dirigente de Adepcoca, que se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Ciudad de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales, acaba de conceder y declarar procedente la acción de libertad planteada por Julio César Apasa Tintaya. Se ha dado curso a su pedido de que en 24 horas el juez quinto de instrucción en lo penal, Presbítero Rodríguez... Hablemos de economía. Algunos analistas alertan que el gobierno comenzó a restringir inversiones en el exterior para poder captar dólares en nuestro país. Y en algunas regiones del norte paseño se tienen dificultades provocadas por las intensas lluvias. En la región de Tipuani se han podido notar algunas dificultades que surgen, precisamente a raíz de los desbordes de ríos, lo que provoca preocupación en los habitantes de esta región, muy importante en ese sector, porque dicen que no tienen colaboración alguna de las autoridades ni condiciones para poder aplacar los efectos de estos fenómenos climáticos. La ASFI alerta sobre una aplicación que dice estaría causando problemas a varios usuarios. En este sentido, se ha recomendado que solamente se pueda trabajar con entidades financieras reconocidas ilegalmente en Bolivia. El presidente Arce vive en el país de las maravillas. Esta es la respuesta del presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, luego de que el primer mandatario señalara en una conferencia de prensa de que Bolivia se encuentra estable en materia económica. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Estaremos de retorno en cualquier momento con las noticias. Noticias en Latitud Bolivia. Noticias en Latitud Bolivia. Noticias en Latitud Bolivia. Noticias en Latitud Bolivia.